Ese es otro paradigma, ¿no? Acá hay por lo menos tres referencias, 64, 65 y 66. Y fui a la bibliografía. El estudio dirigido específicamente a usar oxígeno o administrar oxígeno versus no administrarlo en pacientes que tienen infarto al miocardio con elevación de ST. Y esos son los dos grupos en mortalidad al alta y a los seis meses. Entonces, como ven acá, según los PES, la mortalidad no es diferente ni al alta ni a los seis meses. Entonces, con estos resultados ustedes dirían, sí, el oxígeno no debe darse. Pero con esto podríamos generalizar a todos los pacientes con infarto de ST elevado. Un grupo es el grupo que no recibió oxígeno y el otro grupo rojo es el que recibió oxígeno. Esto es hacer análisis crítico. El grupo es comparable. Tenía 63 años. En promedio, el 70% varones. O sea, había pocas mujeres. No podría yo generalizar esto a una población mujer. Porque no fue la población principal. Este es el intervalo. La saturación mínima fue 97 y la saturación máxima fue 99. Y cuando le pusieron oxígeno, solo subió a 100. Y en ese grupo, obviamente, la saturación estuvo en 98 y se mantuvo en 98. Y obviamente, con esos valores, no se demostró beneficio. ¿Dónde está el 91, el 92, el 93, el 94? Este estudio no incluyó pacientes con saturación, siquiera de 95. Incluyó pacientes con saturación entre 97 y 99, nada más. Pero de esto yo no debo concluir que un paciente que viene con 91 de saturación, con 94 de saturación, no le pongo oxígeno. Este estudio no dice eso. Gracias.